El caso de Napoleón Gómez Urrutia, el enfrentamiento a través del sindicato, ahora con autoridades judiciales. Tuvo que emitir una nota aclaratoria ayer en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Frente a qué estamos, Arturo. Como te decía, Arturo Rodríguez García, quien se va conectando, quien va llegando aquí a Proyecto Puente. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Es gratis. Usted nos puede ver desde las seis y media de la mañana en su casa o oficina a cualquier hora en YouTube, ProyectoPuente.com.mx, Facebook, 88.1 FM. Por todas partes, frente a qué estamos con todo esto, Arturo Rodríguez. Te saludo con gusto. Bienvenido, mi estimadísimo. Muchísimas gracias, hermano. Pues mira, yo creo que estamos frente a la resolución final de un asunto que lleva cuando menos 15 años en litigio, casi 16. Y un asunto que, bueno, pues el sindicato siempre ha mantenido esta postura de que los recursos le pertenecen y que no tendría por qué repartirlos entre los trabajadores. Y bueno, pues una reacción muy previsible, dado que existe un conflicto que no está completamente claro entre la dirigencia que encabeza, para hacer más claro, entre Napoleón Gómez Urrutia, y la secretaria del trabajo, Luis Alcalde Justiñani, así como la presidenta de la junta, que se remonta, si no me equivoco, cuando menos al tema de la mina de Cozalá, que tiene ya también, pues, cuando menos un año, siendo uno de los factores de conflicto entre, pues, estos dos, estas dos personalidades de la autonombrada cuarta transformación. ¿Qué dimensiones puede tomar esto, Arturo? Tomando en cuenta exactamente que ahora es contra la, vaya, la Secretaría del Trabajo, ¿no? Alguien muy cercano a Andrés Manuel fue en su momento Arturo Alcalde Justiñani, ciertamente a quien lo señalan. También nos identificaste ayer estos vínculos, es decir, ¿hacia dónde crees que pudiera tornarse esto? Porque, exacto, viene esto de hace treinta y un años, hace quince, dieciséis que empezó, o que se entregó el dinero, y todavía no está claro, Arturo, y ahora con un, vaya senador que se supone que es aliado de la cuatro T, pero que también está cuestionando a la, a la, a la misma secretaria, y a su papá. Sí, sí, que no es, no es la primera vez que ocurre esto, y ya con el caso Notimex, que tú conoces muy bien también, y donde existe una huelga, pues ya de más de un año, y siendo Notimex y su directora, San Juana Martínez, y pues un, un, digamos que una posición que fue dada por la propia, y defendido además por el propio presidente, y también ha habido señalamientos muy duros de San Juana hacia la Secretaría del Trabajo, y hacia la presidenta de la Junta. ¿Qué parece, pues bueno, que se inscribe un poco en los, pero es solo una parte, me parece un aspecto, en uno de los problemas facciosos que tiene la cuatro T, porque bueno, pues hay diferentes grupos que han querido tener un, una presencia más importante que otro, que otros en el tema laboral particularmente, o sea, y tenemos el caso de Gómez Urrutia, que bueno, pues es senador por Morena, está caso de de este sindicalista Pedro Haces, que ha construido todo un interior sindical, y hasta un partido político, Fuerza por México, en estos años muy vinculado también a a la cuatro T, tenemos esta otra parte, digamos que más anclada en, pues en la trayectoria histórica de una familia que se ha dedicado a defender derechos laborales, desde hace, pues ya, al menos unos cuarenta años, y yo particularmente recuerdo que la la primera huelga de la que yo tengo idea, en la que tuvieron presencia, pues Arturo Alcalde, y Berta Luján, su esposa, y pues debe ser por allá en el setenta y uno, una huelga muy famosa en los años setenta, principios de los años setenta, que fue la huelga sin sacifunza. Entonces, estamos hablando de de una trayectoria de sindicalismo independiente frente a este, digamos, neocorporativismo que se forma en el PRI, y bueno, pues ahora ha encontrado las fórmulas de adaptarse a a los tiempos con la llamada cuatro T, pero al margen de los problemas facciosos, yo lo que percibo es que en este asunto de acusar a a la presidenta de la junta como quien hace el trabajo sucio, dijeron, no sé si fue Alzaga, el abogado, y ponías ahorita la graduación. Quien dijo que le hacía el trabajo sucio a Luis Alcalde, y que había sido una imposición de de su padre Arturo Alcalde, y que hay una venganza, pues creo que falta decir cuál es la venganza, ¿no? ¿Qué hay en este en este asunto, si es que lo hay? Porque lo que jurídicamente se observa, es que a final de cuentas, una vez más, después de dos sexenios panistas, porque esto empezó con el gobierno de Vicente Fox, cuando salen inclusive por la vía penal las órdenes de atención allá en febrero de dos mil seis, que se relacionan con el tema de los cincuenta y cinco millones, y luego durante todo el gobierno de Felipe Calderón, y luego se confirma durante el gobierno de Peña Nieto, y luego otra vez más, ahora con con el gobierno de López Obrador, pues la autoridad laboral, lo que ha venido confirmando en todo este tiempo, pues es que efectivamente esos cincuenta y cinco millones, creo que la incógnita no es el reparto que el reparto debió darse desde el principio, sino a dónde se fueron, ¿no? Porque acusan de apoyar a la patronal, que tampoco es ninguna hermana de la caridad, el Grupo México, pero lo que sí queda acreditado en este caso concreto es que la patronal sí depositó la lana, ¿no? Entonces, el problema es saber qué hicieron con el dinero y por qué esta resistencia y esta fórmula de querer siempre mezclar alegatos políticos, muchas veces insustanciales, más proclamas que otra cosa, con algunos aspectos jurídicos que, bueno, pues por lo visto tienen ahora la una vez más la idea de judicializar y de llevar a a algún tribunal de amparo en materia laboral para que revise si se cumplió correctamente, porque este este laudo, este negalaudo, le digo yo, porque acumuló diecinueve procesos y fue apegado a los lineamientos que había citado el amparo de 2018. Entonces, creo que todavía falta un tironcito en la parte judicial y creo que en la parte política, que era tu pregunta concreta, yo ya me expliqué y pues hay una disputa que... No, pero es muy interesante lo que dices, porque exactamente, a ver, ese es el fondo y es lo que te iba a preguntar exactamente. La incógnita es a dónde se fueron los 55 millones de dólares, porque la patronal, en este caso Grupo México, sí depositó el dinero. ¿Qué hicieron con el dinero? Es decir, Napoleón todavía no ha aclarado, al menos aquí en Sonora tiene esa deuda histórica de aclarar el reparto que debería, yo creo, él aceptar entrevistas y venir o a explicar, el que nada debe, nada teme, creo yo. Y como dices, ¿qué faltaría en el nivel judicial, Arturo Rodríguez? Es decir, ¿otro más, otro paso más? Es decir, ¿cuánto tiempo más para que se resuelva en definitiva? ¿Qué sigue? ¿Se pueden amparar en ese proceso judicial? Mira, lo que yo alcanzo a ver con lo que leo en el laudo y más o menos lo que conozco de la materia laboral, es que este laudo es el cumplimiento a dos amparos, ¿no? Dos amparos que permiten la acumulación de los casos, que son los casos que se resolvieron, decía ya 19, ellos hablan de 21, me parece, yo creo que hay una confusión porque son 21 resolutivos, pero dos, digamos que son, dos o tres son procedimentales, ¿no? Tienen que ver, estos, tienen que ver con notifíquese a las partes y no sé qué, es decir, son 19 juicios. Y estos, este asunto, siendo ya el cumplimiento del amparo, yo creo que tendría que interpretarse como una última instancia, yo lo que veo es que ya no tienen instancia. El único recurso que es el que creo que van a utilizar, porque ya no habría otro, por lo que más o menos alcancé yo a comprender de los dichos de Alzaga, que insisto, Alzaga siendo abogado, se devanea, digamos, que entre la parte de los señalamientos políticos con la parte jurídica, ¿no? Esto que dijo de la presidenta de la Junta, etc. Pero me parece que lo único que queda es tratar de conseguir un incidente de inejecución de sentencia o de incumplimiento de sentencia o de mal cumplimiento de la sentencia, un incidente sobre el amparo para que sea la justicia constitucional, en este caso el tribunal que dio el amparo de 2018, quien revise si la Junta cumplió efectivamente con los lineamientos que había emitido o se está extralimitando o está sobreinterpretando o hay omisiones, que sería ya la única posibilidad, de que este asunto pueda, digamos, revisarse en la parte del Poder Judicial. La última. ¿Y quién lo revisaría, el Poder Judicial o la Secretaría del Trabajo? No, el Poder Judicial. O sea, la Junta Federal, que es, bueno, pretendidamente autónoma, casi siempre depende de la Secretaría del Trabajo, su presidencia y las presidencias de las juntas especiales, en este caso de la Junta Especial 10, ya emite este laudo en cumplimiento del amparo. Entonces, lo que queda es que el sindicato vaya y le diga al tribunal que concedió el amparo, pues que la Junta no está cumpliendo, que no está emitiendo el laudo conforme a lo que ordenó el amparo, ¿no? ¿Qué tribunal sería? ¿Qué tribunal? A ver si lo tengo por aquí, porque ahorita te lo checo, pero ¿sabes qué? El documento lo tengo en el celular. Permítame un segundo. No te preocupes, no te preocupes, pero lo interesante es por eso dices, ya no hay instancia, lo que queda es nomás es tratar de conseguir vaya una... Un incidente de ejecución, yo creo que sería eso. Un incidente de ejecución, es decir, para que se cumpla la sentencia. Si se cumpla, si queda firme o no queda firme. Exacto, o sea, donde el sindicato le pide al juzgado constitucional, al juzgado que otorgó el amparo de 2018, que revise si el laudo emitido por la Junta es legal o no, básicamente. Pero ya no tendrían la posibilidad de una impugnación, sino más bien de este incidente, que ciertamente pudiera variar las cosas, pero que por lo que se observa, pues parece que ya es definitivo. O sea, yo dudo mucho que el sentido del laudo cambie. Porque viene de esta Junta Federal que pertenece a la Secretaría del Trabajo, como dices. Sí, o sea, porque me parece que está cumpliendo efectivamente con los lineamientos del amparo. Uy, entonces, por eso, ¿sería un rompimiento entre Napoleón y la 4T, se pudiera decir? Mira, yo creo que ya hay un rompimiento entre Napoleón y la Secretaría del Trabajo, te decía yo, que de cuando menos un año, que viene de un conflicto en una mina de Cosalá. Sí, ciertamente. Entonces, ah, entonces, desde ahí. Y que puede remontarse también a un tema histórico familiar, donde, como es Urrutia, no ha tenido una buena relación con Arturo Alcalde por alguna razón, ¿no? Y tendemos, sobre todo en esta parte de la política laboral, que es muy, como pudiéramos decirlo, es como a veces un salto al pasado, ¿no? Es muy arcaica. Se tiende a agruparlo, dice, bueno, yo tengo una bronca con Arturo Alcalde, su hija es la Secretaría del Trabajo, pues ahí le engloba, como lo están haciendo en esta conferencia de prensa de ayer, a todo en ese mismo asunto, ¿no? En acusar un conflicto ahí con... Muy bien. Pero lo que creo es que ese rompimiento ya está, se radicalizó, que también lo mencionan en la conferencia con el tema del outsourcing, que había posturas diversas entre la Secretaría del Trabajo, el sindicato de Napoleón y otros frentes, y finalmente, pues viene a detonar con este asunto, que una vez más, pues, conflictúa. O sea, sería como la tercera bronca de un rompimiento que existe de origen en esta administración entre Gómez Urrupia, que además me parece que es presidente de la Comisión del Trabajo Nacional y la Secretaría del Trabajo. Bien, excelente, en verdad, muy completa la explicación y el análisis, mi estimado, mantendremos, por supuesto, el seguimiento al caso y a tu trabajo como siempre. Te mando un abrazo, Arturo, en verdad, mucho gusto saludarte y escucharte. Igualmente, mi apreciado colega Arturo Rodríguez Obregón de Proceso, le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Es gratis suscribirse para que usted nos vea desde las seis y media a cualquier hora como Proyecto Puente en YouTube. Es gratis rumbo al millón de suscriptores. Vamos, en Facebook como Proyecto Puente, seis seis, veinticuatro, cero cinco, siete, tres, seis ocho, WhatsApp, Proyecto Puente punto com punto MX. Se va a subir a su auto, ochenta y ocho punto uno FM, la voz del PITIC. Voy retrasado, vuelvo con Brenda Estefan, porque ya hay vigilancia en la frontera con la Centroamérica. La vacunación, ¿cómo terminó? También voy a hablar con el Hospital San José como cada martes. Sección Salud, las mesas especiales ciudadanas que hoy iniciamos. ¿Qué hacen falta que los candidatos hablen a la gubernatura? Ya tengo muchísimos comentarios ahí sobre la gente que dice que lo que hace falta hablar de los candidatos.